Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, todos se pueden, así que entre 2. 8 entre 2 es 4, 14 entre 2 es 7 y 28 entre 2 es 14. ¿Todavía se podrán entre 2 todos? No todos, el 7 no se puede entre 2, entonces ya falló, entonces ya no. No, tampoco se pueden entre 3, tampoco entre 5, y hasta ahí nomás se prueba, porque se prueba solo hasta el menor de los que han quedado aquí al final, o sea hasta 4. Y como ya se probó hasta 5 y fallaron todos, ahí queda. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá, pero como solo está el 2, queda 2 como respuesta. ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias!